Buen día, muchas gracias por la cobertura. La decisión política y de la gestión de embellecer nuestra plazoleta de los niños, un espacio muy caro a los sentimientos de todos los luquenses, sobre todo de los más bajitos, fue hace un tiempo dado que necesitaba una remodelación, sobre todo en la zona de juegos, y para poder darle, como lo dijo Diego, mayor jerarquía, mayor seguridad y amigable con el medio ambiente. Esa fue la decisión tomada de hace un tiempo, por eso la inversión aquí, en esto que es tan caro el sentimiento de todos los luquenses. Este espacio verde central se viene refuncionalizando hace muchos años por etapa, y esta era uno de los centros neurálgicos de este espacio verde, que junto a plazoleta de los niños, la plaza y la esplanada nueva del centro cultural, es la jerarquización de este espacio del núcleo central de plazoleta de los niños. Así que, bueno, quedó muy lindo, estamos terminando los últimos detalles, vamos a continuar porque esta es una primera etapa de una segunda que vendrá posterior, con más acceso, con nuevo lugar para estacionamiento y otras cosas. Así que, felices y contentos que esta decisión estratégica tomada hace un tiempo, siga su curso y bueno, vamos a estar disfrutando nuestras niñas y nuestros niños, junto a sus familias, de un nuevo espacio remodelado y recuperado para el embellecimiento del Uqui. Para los más chiquitos, justamente, a no perder la información, porque en los próximos días el anuncio de la inauguración. Sí, 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 por ahí jugar con la fecha significa todavía no poder descifrarla, debido a los detalles de obra. Bueno, como lo comentábamos recién, junto al Secretario de Obras Públicas, apenas esté terminado, los chicos van a poder disfrutar. Hasta que, dicho sea de paso, ya se asoman, bajan el alambre, se fijan, nos preguntan y bueno, son muy curiosos, pero es parte de esa infancia tan linda y ver estos juegos tan bellos, que la verdad que le da gana a uno de venir a jugar y a disfrutarlo. Tan hermoso que han quedado.